A cinco meses de iniciada la emergencia sanitaria por dengue, Piura sigue reportando más muertes por esta enfermedad. La región atraviesa la peor crisis de salud en los últimos 23 años, según informó la Defensoría del Pueblo. Solo en la última semana, 12 personas han fallecido por dengue. El último reporte de la Dirección Regional de Salud da cuenta de un total de 112 víctimas mortales este año, una cifra que triplica el pico registrado en 2017, el que había sido el peor año hasta ahora, cuando, producto del niño costero, el dengue causó la muerte de 33 personas. El número de casos también supera todos los récords históricos. A la fecha se registra cerca de 52.000 casos de dengue, entre probables y confirmados, que provienen principalmente de los distritos de Chulucanas, Piura, Castilla, 26 de octubre, Suyana y Tambo Grande. Un total de 584 pacientes han sido hospitalizados. Los más afectados siguen siendo los adultos, pero también hay un importante número de pacientes jóvenes y niños. Uno de los problemas que persiste y es la principal causa de la transmisión del mosquito del dengue es la falta de agua potable en las viviendas, luego de que varias conexiones colapsaran producto de las lluvias e inundaciones. Esto genera que cientos de familias no tengan otra opción que almacenar agua que llega a través de cisternas, lo que provoca criaderos de zancudos. Por este motivo, los esfuerzos del sector se han enfocado en continuar con las fumigaciones, aunque esto sea solo una medida paliativa. La situación se ha agravado respecto a años anteriores debido al colapso del sistema sanitario, un escenario muy similar al que se vio durante la pandemia del COVID-19, con hospitales que superan su capacidad, escasez de medicamentos, pacientes en los pasillos y familiares a la espera, formando largas colas fuera de los establecimientos de salud. El gobierno ha emitido desde febrero dos declaratorias de estado de emergencia por dengue que incluyen a Piura, pero los recursos transferidos y el personal asignado siguen siendo insuficientes. Además de la falta de prevención, la capacidad de atención a los pacientes podría ser mayor si ya hubieran entrado en funcionamiento el nuevo hospital de Chulucanas y el nuevo centro de salud de Castilla, que el Ministerio de Salud aún no inaugura. En medio de una epidemia que no tiene cuándo acabar, Piura recibe ahora una nueva alerta sanitaria por el síndrome de Guillain-Barré, el cual ya ha atacado a una docena de personas en toda la región. Esta enfermedad, que se presentó también en los últimos años, podría llegar a ser mortal si se presenta junto con el dengue. La región Piura continúa vulnerable mientras crece la incertidumbre por los impactos de un próximo fenómeno del niño global, cuyas probabilidades son cada vez mayores. Carlos Chunga, Nativa Nos Conecta.